El acabas de ganar, no? No, ganó el. Ah, va 1 a 1? Si, va 1 a 1. Chucha, chucha. Si, espérate. Si, ya tírenlo, tírenlo. ¿Seguro? Si, ya pueden. Ah, mira cómo está. Hey, ¿hubo torneo de 3-fighter? ¿Cuántos vieron en torneo de 3-fighter? Escucha, el de Tekken tuvo pasado. Tekken hubo 16. Tekken hubo 16. Bueno, regresamos al stream. Disculpe. Esto es la demora. Estábamos, teníamos un poquito de dificultad técnica aquí con el... No, viejo, es que... Con el X-Split. Se cerró el... Si, por eso. Con Carlos, se cerró el... El... ¿Cómo se llama? El... El... El X-Split. El X-Split se cerró y entonces... Se cerró, pues, y eso hace que parpadee el monitor. Eso hace que parpadee el monitor y entonces... Eso hace que parpadee el monitor y hay que parar un momentito para correr. El lag en el monitor. Pero ya decidió, no fue mucho. Fueron como 15 segundos. Sí, exacto. Igual fue en 3 juegos. Así que no. Siento que... Siento que no... Si, esperamos. Estaba regañando de la vaina. Dice... ¿Tú entendés que hay aparce en el X-S? Lárgate a estudiar! Verga. No vine a jugar por estar queriendo ser un ser humano normal, hostia. Lárgate a estudiar. Tu sabes Ese es el G-Camp que se esta quejando Usted queda todo el torno viéndolo No vino por estar estudiando No entiendo Seguro que ya estudié hace rato Ahora va a decir eso Dije no, terminé como a las 3 No se puede El man esta prestando demasiada atención Me acaba de regañar Porque paramos el stream un minuto No se puede Verga loco No entiendo Ah? Osea te vas hablando de si le gusta el pipi Hey una pregunta Hey Te sentiste algún día de la semana mas vivo que el día de hoy Hoy Pero y el resto de la semana? No Eras un zombie Era un ser humano normal El resto de la semana tuve que lidiar con mis poquines Con mis poquines compañeros de grupo No trabajan en grupo Muchachos Los trabajos en grupo en la universidad son las peores cosas que les puede haber pasado Para mi es un placer hacerlo sentir vivo Mucha razón Claro No osea Hoy Hoy Hey Felipe te llevo un regalo de grabacion Para que sepas Una sorpresa Yo creo que digamos Yo lo voy a visitar en bomba No me gustó Digamos Estamos en Panamá y que como golpe de 11-12 Te voy a escribir cuando estoy allá para decirte El regalo es nada mas si no miralo Nooo Después nos banean No No Todavía no ha ganado Mi ADL tiene que ganar 2 Para poder ganar bueno Todavía no ha ganado Y el le llevo un huevo en antito Ah Si Una final death Me BDL Si 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 Que abuco Fox es de hombre A ver No No, tanto. No, no, no. Así sin pena, sin respeto. Wow. Me gusta el señor Lupa. ¿Qué? 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 A mí me gusta esa banda específicamente porque no suenan como otras bandas aquí, Panamá. Por eso. O sea, por lo menos el man que canta, canta diferente a los demás. Todos los demás cantan como igual. No sé, no sé cómo describir el estilo de ese en el que cantan. Y todos tocan disque... 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 y Roots. Sí. Sí. Hey, suscríbete al canal. No le tienes los que clicken para nadie. Es que no sé si... No sé si... Si la tiene ocupada. Ajá. Si la tiene ocupada supuestamente no funciona. Y tengo que hacerlos ocupar computador. No. No. A ver. Tienen unas insignias ahí. Yo dejo unas insignias. Ok. ¡El diablo! ¡Yay! ¡Yay! Le salió bien para todas las indiscutas. Jajaja. Sí, lo dejo. No, no. Deja que te ha quedado. Te ha quedado. Te ha quedado de Andelet. Ahí le quitó estas cosas. Vamos a ver. El diablo se le hicieron accidentalmente. Ya allá allá. Loco a la que hay factorial. A la que an sankado. Claro que he quitado Hopkins, hermano. Hoy dari una. tolerando siempre cualquier riesgo. Saciéndole 큰데. Lo dejo aquí. Supongo algo. Otro hijo. Se han quedado. Deja que 엄마 sucede. O tratamiento de majesco. Se diabos está preparada. No se mataron. Ahora se quedaron las primeras. Claro que魔as dolias. ¡Uuuu! 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 ¡Tampoco! ¡Está muy golpeado! ¡Está muy... ¡Ah! ¡Eso ya! ¡Uuuu! ¡No resistió el burn reset! ¡Qué fue! ¡Pero no! ¡Dale para acá! Oye, se está manejando la parte de... ...la logística Este man llevando sus tornillos ¿Y esa gente nunca le han dado? ¿Qué cosa? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Bueno, eso sí, ¿no? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Y hay para resetear? Se supone Sí, ya lo reseteó, lo reseteó una vez Ahí está ¡Ult F! ¡Dame! ¿Qué busca? Voy a... Voy a... Voy a... Meterme en mi cuenta para decir... ...el... 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 Ahora, deja eso porque... ...vamos ver... ...vamos concentrado en la imagen Claro, 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 claro... No, lo que voy a hacer es que voy a... ...dejar usar... ...el... 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 Pero nada más haces a oreo O sea, no, ajá Esto es facilito porque todo es como Como si estuvieras manejando un poco el coño Ajá Nada más que voy a abrir 左 Jajaja Y por el favor del Señor Jesucristo Todo se fue en esta vida Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba, comparte ¿Cómo es? ¿Oye, tuve una forma? Sí ¿Te dijo sí? ¿Pero es que tengo tanta idea? ¿Tiene una forma? No, es que el peladito dice que hola ¿Qué es el chino de la boca? Sí O sea, tiene que ser un crack Sí, una vuelta Para cuando lo salió Para ver qué tal era Todo el mundo jugaba más Yo jugué como tres O sea, tres Battle Royale Tres sets No sé cómo llamas esa mierda Tres cagadas Sí, tres cagas Jugué tres cagas ¿Tres partidas? Sí No, cuando vi que se acuestaba La bala no era como Puchy que había que construir Ah Voy por fuera Ah Tres cuatro cagas Tres cuatro cagas Tres cuatro cagas Tres cuatro cagas Yo he visto las manes, los streamers y las andas Cumprían hasta el cielo ¿Tres unos locos? Sí Sí Entonces dije Es que sí, ese es el otro problema Que les hiciste las balas Lo que tiraban dije confeti Las balas tiraban confeti y arcoíris Ah Rayos de arcoíris Sí Otra cosa que no me gustó Es que el juego tenía una pequeña mecánica en que tus balas tú podías estar apuntando al lugar específico y podías estar quieto O sea, era una cosa que te estás... Podías estar... Podías estar... No, 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 no sé que no te hubiera caído Podías estar agachado, quieto, apuntándole a una persona y la bala podía totalmente fallar O sea, cuando se supone que... Ah, un pick del hispanos aleatorio No, 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 no Chica, pero... Ese es... No hay efecto Coriolis Nadie sabe... No, no, no Nada más es... No, no, no Nada más es... Nada más... Nada más es... En ciertas armas de esqueletra extra, digo Controler No sé, puede ser en PlayStation 4 Ya verga, loco 1-0 Ya, ¿y qué vas foldeando, loco? No, loco No, no, no El 24 está disponible ¿Qué cosa? El 24 está disponible A 1-0 A 1-0 O sea, ni tú... Ni tú sabes cuánto boy estás jugando No, eso se juega por diversión Se juega por diversión Se juega por diversión Como Oliverato Cuando juega a fútbol ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el deporte que más es el deporte? El reces es tu amigo ¿El deporte? Ajá O sea, béisbol El que más detesta Ah, ¿el que más detesta? Ajá O sea, béisbol viene Sí O sea, vena a durar un año Tampoco poco Béisbol y más de esa gente que dice, que béisbol de otro país La mayor líquido De Venezuela De Venezuela No hay presupuesto No, o sea, sí hay pero no se lo dan Ah, no sé Ey, pero ¿por qué te interesa? Puta madre, lo prohibió, oye Sí Sí, sí, sí Oye, verga Ah, pero tenía pasada, varias vainas ahí O puede hacerle un counter y ya lo jodieron ¿No le dio piedra? Mentira que esto va a ser un... Esto va a ser un tiro, ¿no? No sé Esto va a ser un respero Ay, cabreado Estoy cantándolo Eh, tienen que... O sea, están jugando el último... O sea, ya el que gana es el segundo Y lo están jugando porque estaba en Winner Nos hemos quedado en silencio Esperando el milagro de Eduardo Sí, estamos esperando a que active la multitud Cuando le gane Cuando le quito un juego Buena OK, OK Tomo ¿Por qué? Ah, ok Ah, ok Ni me había dado cuenta que los que apagaban a un stop down Jay canta ahí viendo a decir Así, está así, está así Con los ojos virados, uno para el lado Así es, más tiene los ojos ¡Vaya! 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 Sí, no, ya se fue Acuérdate que hay audifu Si quieres Está jugando Catan Un stop audifu Yo no sé qué ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no, 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 no ¿Pero saben a quién lo controla? Los Illuminati ¿Saben a quién lo controla? Los Illuminati Monopelio Competitivo Yo digo que juguemos Mario Kart Competitivo O a Jax Jax Ah, viste aquel citante Mario Kart Double Dash Competitivo Ah, sí, sí No hay que hacerla de Mario Kart Yo la hago Bueno, con este man Una vez cada dos y una llena Porque ya llevo rato que jugamos Mario Kart y por dentro Se forma la ¡Ey! Se forma buenísima esa vaina de Mario Kart Puchamadre ¿A poco dañó esa vaina de Mario Kart? Mira la danza del sable Mira la danza del sable A que bien ¡Uuuu! Buen ángulo Puchamadre ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Puede que sufren? ¿Por qué estamos aquí? ¿Puede que sufren? Este no es el que están aquí Ese es el gato Por eso le dicen De nada ¿Tú estás jugando el gato? Te hagas ahí Te hagas ahí El gato No, ya hay que hacer el gato Pero ¿qué haceslo? Se parece que es a India Es como Rumscape, como Rumscape, como Rumscape no No, osea si, ya ahí obviamente está Uh, que buen stock, que buen stock Ah, ostia, como la vaina, como se llamaba el huevo ese El estratego No, dice que el que tenía un vaina en el medio y como veían los barcos y la vaina Eh, Battleship ¿Un día competitivo? ¿Para cuando? ¿Escondado? Magara, Magara, ¿Para cuando vamos a hacer Side Bracket de India? Osea, hay que hacer un sprint de jugando a India Si, pasaba Ese es para el Summit de acá De Uganda Cuando hacemos ese Summit Muchachos, tengo que fumar super serio ¿Mario qué? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Por Gen, por Magara Hoy tengo miedo Se acabó esto Lo delitos Yo le dije a ti para ser travesado Bueno, vamos a ver como está la vaina No No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Usted sabe desde cuando iba a ser, no sabía Desde que yo empecé en mili viejo Eso pasa hace, como siete años, no Desde que salió Brol está esa baile Todos los juegos de Smash posterior a Brol Se canibalizan a la salida del siguiente Bueno muchachos Qué asco Está pasado Gracias a los que nos acompañaron Todavía no nos vamos Para despedir la grabación Chao